Bueno, vamos a por la última de las piezas que me ha llegado recientemente, un aparatito para poner aquí y luego aquí sujetar la cámara para intentar al menos lavar los lances en batida. Ahora lo vamos viendo, a ver qué tal queda, yo creo que bien. Bueno, yo creo que está ahí más o menos bien, centrado, apretamos, siempre en cruz, ya lo sabéis. Ahí está. Y esto luego quedaría así. Ahí está. A ver si hay suerte y conseguimos grabar alguna toma chula con jabalí.